Y pasamos al terreno deportivo porque la Universidad Miguel Hernández y las otras seis universidades de la Comunidad Valenciana han renovado el convenio con la Fundación Trinidad Alfonso para promocionar el deporte universitario. Además, después de la firma, se han entregado premios a deportistas universitarios. Este era el momento en el que las siete universidades valencianas y la Fundación Trinidad Alfonso renovaban el convenio que reafirma su compromiso para promocionar el deporte universitario. La firma ha tenido lugar en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Mediante este acuerdo, las ocho entidades colaborarán de nuevo para impulsar el deporte y dar visibilidad a la cultura del esfuerzo. La labor de las universidades y de la Fundación Trinidad Alfonso es muy importante en el fomento del deporte en la etapa universitaria, en la conciliación del deporte y estudios, en promover la cultura del esfuerzo, en impulsar el talento académico y deportivo. Y hoy, más que nunca, debemos invertir nuestras energías en esta tarea. Tras la renovación del convenio, se han entregado los premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios. En total, se han premiado a 14 estudiantes, dos de cada universidad. Todos ellos compatibilizan sus carreras deportivas con sus estudios universitarios y, además, lo hacen con buena nota. Por parte de la Universidad Miguel Hernández, los premiados han sido los estudiantes Noemí Sempere y Esteban Ortuño.